10. Eugen Sandow. 11. Se le considera como el padre del físico-culturismo moderno, por ser uno de los primeros atletas en desarrollar su musculatura, hacia unas dimensiones físicas nunca antes vistas, de una manera casi perfecta. 11. De joven, solía visitar museos y estudiar el físico ideal griego, representado en las estatuas, que fueron su fórmula. 12. Más allá de obsesionarse con su cuerpo, supo vender su imagen, idealizando los abdominales marcados, que se han convertido en el santo grial para los hombres conscientes de su apariencia. 13. Antes que él, nadie creyó que el cuerpo de un ser humano podía alcanzar la perfección esculpida en el arte clásico. 9. George Ackensmith. Fue el primer peso pesado de la lucha libre de la historia. Desde muy niño, presentó una especial pasión por la actividad física, apoyada en unas características morfológicas, heredadas de su abuelo materno. Siendo muy joven era capaz de levantar 125 kilos con una mano, o saltar 100 veces seguidas sobre una mesa con los pies atados. Ganador de más de 3 mil peleas, murió en 1968, y siempre será recordado porque fue uno de los pioneros del fisiculturismo, y uno de los más grandes peleadores de lucha libre, que incluso con 56 años, seguía demostrando su increíble fuerza. 8. Joe Grenstein. Tuvo un nacimiento prematuro, y afortunadamente la suerte de sobrevivir. Joe era un hombre joven, de pequeña estatura, pero poseía determinación colosal, un corazón y un propósito. Entre sus hazañas más memorables, fue capaz de romper cadenas con las manos y mediante su pecho. Era conocido por doblar barras de hierro o herraduras con los dientes. Podía clavar los clavos sin herramientas, solo con sus manos. Podía cambiar un neumático de coche sin necesidad de herramientas y demás. 7. De Greatt Antonio. Fue un strongman y luchador profesional, que medía alrededor de 1 metro 90, pesando unos 210 kilos. Según él, era capaz de trabajar con el pico y la pala a los 6 años, y de arrancar árboles con un cable atado a la nuca a los 12 años. Apareció en el libro Guinness de los Records en 1952, por tirar un tren de 433 toneladas y 19 metros, y por tirar 4 buses cargados con pasajeros. Se dice incluso que comía 25 gallinas o 10 filetes en una sola sentada. Fue mundialmente conocido por su excentricidad, y siempre recordado por sus proezas. 6. El Gran Gama. Luchador en varias disciplinas de la India, medía 1 metro 70, pesando unos 105 kilos. Disputó más de 100 combates en sus más de 50 años de carrera, siendo el único que quedó como invicto en toda la historia. Fue visto por primera vez a los 10 años, cuando participó en una competición que incluía muchos ejercicios extenuantes como las sentadillas. Más de 400 participantes fueron a la competición, y el joven Gama se encontraba entre los últimos 15. En ese punto, se anunció a Gama como el ganador debido al notable espectáculo de enorme resistencia, y dedicación entre muchos otros luchadores más mayores. 5. Arthur Saxon. Es considerado por muchos como el hombre más fuerte, de los comienzos del siglo XX. Es popular por haber sido el mejor atleta en el ejercicio de Bent Press que haya existido, que es un antiguo ejercicio de entrenamiento con pesas, donde se levantaba una pesa hacia arriba de la cabeza con un solo brazo, y el cuerpo inclinado hacia un lado, con el que estableció un récord mundial de 370 libras, peso que nadie ha podido superar hasta el día de hoy. Poseedor de un cuerpo impactante y una fuerza colosal, sus actos de circo, fueron ampliamente reconocidos, al igual que sus libros en donde expresó su conocimiento y experiencia. Tras participar en la Primera Guerra Mundial, no pudiendo recuperarse de los estragos de la guerra, murió en 1921. 4. Alexander Sass. De origen polaco, al igual que muchos otros hombres fuertes de su época, fue motivado para desarrollar su fuerza cuando asistió a un circo, y vio las hazañas que se realizaban. Con solo 1 metro 66 de altura, y aproximadamente 75 kilos, era capaz de doblar barras, romper cadenas, e incluso doblar vigas de hierro sobre su trapecio, mientras hombres se colgaban de estas. Entre otros actos impresionantes, se pueden nombrar el cargar un caballo sobre los hombros, o el soportar el paso de un coche sobre su cuerpo a una ya avanzada edad, además de ser capaz de levantar cargas superiores a los 120 kilos con solo la fuerza de su cuello y mandíbula. 3. Siedmumbreitbart. Proveniente de una familia judía, frente a los desafíos constantes de otros hombres fuertes, y despiadados antisemitas, estaba decidido a no difamar a su pueblo judío, en una época tan dura. Convertido en artista de circo, demostró sus hazañas, que fueron, doblar barras de hierro alrededor de su brazo con motivos florales, torcer herraduras de hierro con sus manos hasta dejarlas rectas, romper cadenas de acero solo con sus brazos, mover pesados carruajes tirando de una cadena de hierro atada a su pecho, y el levantamiento de una cría de elefante al subir una escalera. Desafortunadamente, en su última gira por Europa, en una de sus hazañas sufrió un accidente con un pico, el cual atravesó su pierna y como resultado, contrajo envenenamiento de la sangre y murió ocho semanas después. 2. Angus MacAskill. Nacido en 1825, se conoce como el gigante más grande del mundo, con una estatura sin sufrir anomalías en el crecimiento. En el momento en que tenía 23, alcanzó su estatura máxima de 2 metros 36 centímetros, con 263 kilos. En 1849 entró a trabajar para un circo, y era conocido por sus demostraciones públicas de fuerza, entre las más descomunales, se encuentran levantar un ancla de 1270 kilogramos hasta la altura del pecho, y la capacidad de llevar barriles de 135 kilogramos por varios metros. Era capaz de levantar 50 kilogramos con dos dedos, y mantenerlo arriba por 10 minutos, algo que nadie puede hacer en la actualidad. 1. Lowes Keir. Nacido en Canadá, pesaba cerca de 8 kilogramos al nacer. A la edad de 12 años, era un leñador y las historias de su increíble fuerza contada por sus compañeros de trabajo, son legendarias. A la edad de 17 años pesaba más de 104 kilogramos. Su primera demostración pública de fuerza estaba en Boston, durante una competición del hombre más fuerte cuando sorprendió a la multitud, levantando un caballo de la tierra. A su edad adulta, medía alrededor de un metro ochenta, y pesaba unos 120 kilos, unas dimensiones muy normales para su descomunal fuerza. Muchas de sus hazañas fueron formalmente documentadas por testigos, incluyendo una demostración de poder, como cargar a 18 hombres. Que son aproximadamente un peso de dos toneladas. Levantar 224 kilos con un dedo, detener a dos caballos que empujaban en direcciones opuestas, empujar un vagón de carga por una pendiente, y otras hazañas más. Lowes Keir, no solo fue grande por su gran fuerza, sino por su humildad y gran corazón. Por no negarle nunca nada a un fan. Sin duda alguna, el hombre más fuerte que ha existido en la historia. El hombre más fuerte que ha existido en la historia. Gracias por ver el video.